Una corrida interesantísima de la quinta para Miguel Ángel Pereira que vuelve después de su buena actuación de ayer con la corrida del Parralejo. Emilio de Justo y Ginés Marín. Un cartelazo mañana en Madrid. Un cartel entero de extremeños con una ganadería de origen Santa Coloma que ha conseguido en estos últimos años consolidarse en las ferias más importantes y además en corrida de toros. El cartel es muy interesante. Y luego yo creo que Miguel Ángel Pereira ayer marcó las diferencias. Creo que estuvo francamente bien con un lote muy mediocre. Emilio de Justo está en un momento muy bueno tal y como hemos podido ver en Sevilla. Y Ginés Marín es un torero joven que mata muy bien, que tiene muy buena mano izquierda y que está ahora mismo necesitado de un gran triunfo. A ver si es mañana. Y estoy además compartiendo un ratito de charla con el doctor Ángel Martín y con el portero Iker Casillas. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo estáis viviendo ustedes, Anís? Bien, bien. La verdad es que muy bien. Se ha quedado buena tarde hoy, ¿no? Dentro de lo que había, pero muy bien. Y contento de poder estar aquí y de poder disfrutar de una corrida como la de hoy con este cartel. Una corrida muy entretenida y con muchos argumentos. Sí, bueno, estamos viendo cosas muy bonitas, ¿eh? Sobre todo Tomás Rujo, de Manzanares el primero, el segundo. Yo creo que hemos visto buena corrida y los toros, bueno, me están gustando. Estamos disfrutando, ¿eh? Y buenos pares de banderilla, ¿eh? Hemos visto. Señor, lo hemos destacado nosotros también arriba. Las buenas escuadrillas y el ador de la escuadrilla, que está bien decir. Sí, sí, sí. Es verdad, ¿eh? Al final todo luce en una corrida. Yo creo que estamos viendo una buena corrida. Y Iker está disfrutando bastante. Sí, sí. Un buen ambiente, como siempre, aquí en las ventas. Me encanta. Venir aquí, vivir esta fiesta nacional. Es siempre positivo. Muchas gracias, Ford. Salud, Aderín. Salud. Salud. Iker Casillas y Ángel Martín. Iker Casillas, que ayer celebraba los años de la novena. Se cumplían 22 años de la novena Champions del Real Madrid contra el Bayern Leverkusen. Y que imagino que estará ya, pues, muy pendiente de lo que pase el próximo 1 de junio en Wembley. ¿Y el próximo 1 de junio cuál va a ser? ¿Qué número es? Si se consigue la decimoquinta. Hombre, de poca fe, seguro que se consigue. Sábado 1 de junio, ¿no? Hasta el rabo todo es toro. Bajamos hasta el callejón de nuevo, Miguel Ángel. Pues sí, bajamos hasta el callejón para intercambiar impresiones con el maestro José María Manzanares. Maestro, hubo momentos muy importantes con el toro. Nos pide un momentillo porque están arreglándole aquí el pisotón que le ha dado el toro. Así que, si os parece, luego hablamos con él. Perfecto. Es el momento crucial de la tarde. Tomás Rufo ha cortado una oreja en su primero. ¿Qué pasará por la cabeza de este torero ahora mismo? Hombre, pues tiene la puerta grande entreabierta, ¿no? Y eso le tiene que motivar muchísimo. Y él mejor que nadie sabe lo que le puede dar una puerta grande hoy en Madrid. ¡Gracias!